Hola, ¿cómo están? Les habla Belgelli, les cuento que se ha confirmado ya la fecha de la Premier Mundial de Infinity War. Es el lunes 23 de abril del 2018. Esta noticia la trae Average Socialite y nos cuenta cuál es. Va a ser, como les digo, el 23 en Los Ángeles, California y es solamente para los miembros que sean invitados. Viene acá la descripción de lo que trata la película y luego nos pone aquí a quiénes podríamos ver y por supuesto la lista de los actores que nos interesan. Y estrictamente vi invitaciones que puedes asistir a la Premier. Pero como ven, todavía no se está confirmando quiénes van a asistir a la Premier. Esperemos que Tom asista. Y eso es todo por ahora. Así que esperar hasta el 23, estar pendiente de las noticias. Porque seguramente en estas fechas, en estas semanas ya nos van a confirmar si van a asistir nuestros artistas favoritos, en especial Lucky. Ya nos vemos.